Estamos en Villa Elisa y llegamos al Museo Regional El Porvenir. Vamos a conocer a Ivana que nos va a contar todo de esta ciudad. Hola Ivana, ¿cómo estás? Hola Maggie, bienvenida a Villa Elisa. Muchísimas gracias. Estoy contenta porque me tocó un día espectacular. Y no conocí a este lugar, es un paraíso. Es hermoso. Bueno, aquí estamos en la estancia Museo El Porvenir. Esta fue la residencia del fundador de Villa Elisa, que se llamaba Héctor de Elía. Y hablando de Villa Elisa en general, ¿dónde estamos ubicados con respecto al resto del país? Bueno, Villa Elisa se encuentra ubicada en el centro oeste de la provincia de Entre Ríos, a 360 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, de capital federal. Y estamos a 30 kilómetros de Colón, ciudad cabecera del departamento. Perfecto. Contame un poco por qué se llama Villa Elisa. Bueno, ese nombre lo lleva en honor a la mujer del fundador, que se llamaba Elisa Dixon. Así que él muy caballero le puso Elisa en homenaje a su señora Elisa. Qué bien. ¿Y le dicen de alguna otra manera a la ciudad? Villa Elisa tiene un eslogan que la llamamos, la reconocemos los elicenses, como Ciudad Jardín. En realidad el eslogan de Ciudad Jardín se le dio debido a todos los espacios verdes que tiene, las plazas y bueno, toda la arboleda que tiene. Y también porque hace unos años todos los ciudadanos de Villa Elisa empezaban a participar con el mejor jardín. Bien. Quien tenga el mejor espacio, el mejor jardín, se ganaba premios. Y uno de los premios era liberarlo de impuestos por determinado tiempo. Qué bien. Sí. Yo creo que hay que hacer eso otra vez. Entonces, bueno, eso hacía un poquito de que todos tengan el espacio lindo, el espacio verde. Y se mantiene. Sí, sí, sí. Se mantiene porque se ve todo muy prolijo, muy lindo. Si te parece, yo me voy a ir a recorrer un poquito. Dale, ¿vamos? ¡Vamos! ¿Clave Argentina te está dando ganas de viajar? Ingresá a turismocity.com.ar o bajate la app para comparar los mejores precios y elegir la mejor opción para tu próximo viaje. ¿Querés conseguir vuelos baratos? Turismo City compara más de 100 agencias de viaje y te da el precio más bajo. Además, te avisa cuando hay ofertas increíbles para que seas el primero en poder aprovecharlas. Turismo City. Paga menos por viajar. Llegamos al almacén de Ramos Generales Francú y vamos a conocer a Olga, que nos va a contar toda la historia de este lugar. Mira. Hola, Olga. ¿Cómo va? Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Muchas gracias por recibirme. Qué placer. Qué lugar hermoso que tenés. Bueno, en el medio del campo. En el medio del campo, una tranquilidad, los sonidos, los animales, se escucha todo tan lindo. Contame la historia de este lugar. ¿Era de tus abuelos? No, 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 no. Esto era de los abuelos de mi marido. Bien. Esto es Francú, como es el nombre del almacén. Sí. Es el apellido de la familia. El almacén está vivo, tiene 112 años y está ubicado acá porque este era una posta donde se cambiaban los caballos, antes de ser almacén y antes de ser rancón. O sea que en 1900... Pasaban todos, paraban, era una parada obligada. Era una parada. Era una parada que podían cambiar los caballos antes que se haga, digamos, que se divida la colonia. Perfecto. Bueno, a partir de 1907 se hace el almacén, que es el almacén que van a ver ahora. Bien. O sea, se conservan los estantes, se conserva todo, todo lo del almacén, pero más que nada tiene la historia escrita. Está todo guardado. Qué lindo. ¿Podemos ver todo esto? ¿Podemos chusmear? Sí, sí, sí. Bueno. Cuando quieran, adelante. Vamos entrando, dale. Es muy grande. Sí, sí, sí. Tiene de todo. Es un almacén de campo que sigue funcionando como almacén de campo. Pero tiene unas picadas. Sí. Y desde hace unos 10 años incorporamos turismo a esa actividad. O sea que servimos, digamos, empanadas y picadas de campo. Con algún postre casero. Perfecto. Pero siempre tratamos de conservar la esencia del almacén de campo. Olga, contame qué es este lugar que es muy diferente al resto. Bueno, acá vamos armando, a partir de que empezamos a trabajar con turismo, fuimos armando, se va formando solo como una onda museo. Bien. Porque son todo cosas que trajeron, digamos, que utilizaron los abuelos. ¿Me puedo meter? Sí. Sí, sí, sí. Pasá, pasá, pasá. Mirá. Bueno, nosotros lo principal, digamos, que hacemos es conservar la esencia del almacén, de que siga siendo almacén de campo, porque quedan muy pocos en la provincia. Bueno. ¿Qué significa que sea almacén de campo? Almacén de campo, me refiero a que está en el campo, que tiene actividades, digamos, que... Que se venden cosas que son del campo también. Claro. Por ejemplo, los huevos, todo eso son cosas hechas acá. Y también tratamos de tener todo lo que una familia necesita para poder vivir. Perfecto. Porque ahora es muy fácil llegar a la ciudad. Claro. Pero pensá que hace cien y pico de años era muy difícil. Entonces tenían que venir la gente y acá tenía que encontrar todo lo que se necesitaba para vivir. Y ahora se encuentra también. Y ahora todavía está. Y ahora más que nunca, desde que empezamos a trabajar con turismo, recalcamos eso. Nosotros somos pocos ahora en el campo. El campo se fue despoblando, ¿viste? Entonces tratamos de que toda la gente, digamos, como los vecinos, que son pocos, por lo menos andamos todos muy bien, gracias a Dios. ¡Qué bien! Entonces tratamos de que cada uno que hace alguna actividad, digamos, acá encuentre un lugar donde ponerlo. Donde poner lo que hace. Hay una chica, por ejemplo, esos animalitos están hechos de media. ¿Esto? Sí, todos esos animalitos están hechos de media, por ejemplo. ¡Qué bien! ¿Y acá qué hay? Ahí es toda una historia que nosotros contamos, hacemos la visita guiada. Ah, perfecto. O sea que si yo vengo, puedo saber toda la historia del lugar. Sí. Acá tenemos el primer contrato del almacén. No. Por eso nace un primero de junio de 1907. ¿Esto es de 1910? Claro, en el 10 ya queda el abuelo. Por ejemplo, acá mirá, estas son las primeras ventas que hace el almacén en 1907. Ay, anotado como en las películas, me muero. Claro. Muy bueno. 1907, claro. Mirá la prolijidad. La biblia. Y la letra. Y pensamos que el abuelo con cuarto grado llevaba todos estos asientos contados. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno que guardaron todo esto! Sí, sí, sí. Este es un mérito de los antepasados. ¡Qué bien! Y este que fue el libro que no vimos, ¿qué tiene? Este es Los trueques. Viste que nuestros abuelos cuando vinieron, toda la mayoría de los que bajaron del barco venían muy pobres, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, se instalaron en el campo, cada uno tenía su actividad y trataba de comer lo que se producía. Ajá. Entonces, ¿intercambiaban? No, claro. Los famosos trueques era porque la mercadería que ellos les sobraba para comer, la cambiaban por lo que ellos no podían producir. Por ejemplo, hierba, azúcar, harina. ¡Perfecto! ¿Entendés? Bueno. Y él lo anotaba todo. Y él hizo, cada cliente tenía una cuenta corriente. ¡Eh! ¡Mirá, el año dice 1907! Bueno, pero te tengo que contar una cosa. A ver. Este primer cliente es mi abuelo. ¿Cómo tu abuelo? Claro. Bueno, sí. Silverio Perrú. Ese es mi abuelo. Yo soy Perrú. Mi apellido es Perrú. O sea, ¿qué quiere decir? Que mi abuelo fue el primer cliente del almacén del abuelo de mi marido. ¡Ay, mirá si no estaban conectados! El destino. Sí, sí, sí. El destino total. Sí, total, total. Fíjate cómo pagó mi abuelo. Me muero. Bueno, entonces yo estoy tranquila. Claro. Si no hubiera pensado que era una entrega cuenta. Y, viste, puede pasar, pero no. No, no, no. No es el caso. Está todo pagado. Está todo pagado. Muy bien. Bueno, contame qué podemos hacer juntas. O qué puedo hacer yo, en realidad. Yo vengo para ayudarte. Tengo. A ver, vos elegí. Bueno, tengo un ternerito que ya es la hora de comer. Estaba dando. ¿Le podemos dar de comer? Le podemos dar de comer. Me encantó. Y también me encantaría que vivas nuestra experiencia por un rato. Dale. ¿Vas a atender el almacén? Me animo a ser Olga por un rato. Bueno, tenés que servir las copas. Todo hago. Tenés que atender todo. Te prometo, todo. Pero vamos con el ternerito primero. Dale, entonces espérame que yo le voy a ir a preparar la leche. Ah, bueno. Perfecto. Te espero. Sí, sí, sí. Ay, míralo. Hola, señor. Acá, mirá. ¿Te animás? Sí, claro. Yo voy con vos. A ver. ¿Lo tenés acá? Ahí. Bueno. ¿Cuántas veces? Tres. Tres veces por día. Ay, la fuerza que tiene. Y porque yo también le quiero hacer un mismo como ustedes. Bien, hace mi vida. Bueno, cuando termine de comer él, si te parece, puedo ayudarte un poquito en el almacén. Dale, dale, dale. ¿Dale? ¿Y terminó? ¿De verdad? No, mirá. Mirá. Mamita, ya está. Ahí está, ahí está, ahí está. Adiós. No, 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 no. Bueno. Bueno, y llegó el momento de la comida para nosotros y para los que están esperando afuera. En esta sí te tengo que ayudar. Bueno. Dale, yo te explico y seguís. Y yo te copio, claro. Dale, dale. O me decís y yo voy haciendo. Esto es un quesito, este es un choricito de campo. Bien. Un salamito. Uy, mirá la pinta que tiene. Esto lo hacen los chicos del colegio. Qué bien. O sea que dentro de todas las cosas que hacen, hacen también, ellos crían los cerdos y hacen toda la cadena, ¿viste? Tiene un olor espectacular. Mirá, yo pico un pedacito y después seguimos. Y hago lo mismo con otro pedacito, perfecto. O, mirá. A ver. Esto es así. Esto. 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 Está rico. Está buenísimo. Este quesito, el señor Ordeña, la señora Ordeña y hace los quesitos. Todo. Todo. Todavía en el campo se consigue algo así, ¿viste? Sí. Tats. Y, bueno, no es que lo haces. Allá. Y, bueno, no es que lo tienen. Lo heces. Lo heces. Lo heces. Lo heces. Lo heces. Lo heces. Estos también están hechos acá. No lo había probado nunca. No, ¿viste que es un exquisitén? ¿Se lo llevamos también? ¿Les ponemos boitos? Sí, sí, sí. Así, esto es una verdurita picada. También muy suavecita. Ah, mirá, en escabeche parece. Escabechadas, pero son bien dulces. Esto lo podemos poner por acá. Esta es la versión Maggi. Así que así estamos bárbaras. Mirá la pinta que tiene. ¡Ay, el detalle final! Me encantó. La bombolita. Ahí está. ¿Cómo la ves? Espectacular. ¿Tiene el visto bueno? Sí. ¿Vamos para afuera? Vale. A ver, vamos entonces. Chicas, les dejo por acá. Que disfruten. Todo dietético. Que disfruten. ¿Cómo lo viste? Espectacular. ¿Sí? ¿Te puedo venir a ayudar cualquier otro día? Cuando quieras. Bueno, un placer. La pasé hermoso. Bueno, tenés un lugar divino. Bueno, muchísimas gracias. Y la verdad tiene magia. En serio. Un placer tenernos acá. Gracias. Cuando gusten. Bueno, yo capaz que me prendo con las chicas a comer algo. Dale, dale. Perfecto. Y ustedes siguen con más Clave Argentina.